El tráfico marítimo del año pasado, aunque no totalmente recuperado después de la pandemia, sí permite ver que la dinámica de recepción de buques rusos era ya minoritaria y por tanto nos esperan graves alteraciones. El puerto de mayor tráfico, el de Algeciras, contó en 2021 con la llegada de un total de 19.500 buques, de los cuales apenas 14 llevaban bandera rusa, es decir, el 0,07%. Los porcentajes se mantienen muy bajos para aquellos puertos con mayor actividad como son los de Algeciras y Huelva. Ordenados por porcentajes, el puerto con mayor impacto sería el de Motril, que recibió el pasado año 15 buques con pabellón ruso, algo más del 2,5%. Por detrás se sitúan los puertos de Sevilla y Málaga. Menor afectación aún se observaría por los puertos de Cádiz y Almería. En cuanto a los productos transportados por buques rusos, destacan los productos hidrúrgicos, cereales y harinas, piensos y forrajes, aceites y grasas. La mayoría, por ejemplo, en las llegadas a Sevilla, así como aspas para eólicos y melazas, entre otras mercancías.